¡Sinyorar! 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 ¡Por el mes acá! ¡Vamos a bailar! ¡Sinyorar! ¡Sinyorar! ¡No te acuerdo! ¡Ay cómo hace llorar! ¡Ay... ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ven, es mi tierra de amor y carnaval! ¡Ay, mío duro, linda ciudad! ¡Ven, es mi tierra de amor y carnaval! ¡A la min, a la min, a la bon, a la bon, a la min, por mar! ¡Somos de la central, oro, oro, cocani de gran corazón! ¡CENTRAL COCANI! 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 ¡CENTRAL COCANI!